El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer con mayor incidencia y prevalencia en mujeres colombianas y huilenses. Es también la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Vacunate contra el virus del papiloma humano para tener un futuro sin preocupación por el cáncer de cuello uterino. Semana de intensificación de vacunación contra el virus del papiloma humano del 20 al 25 de marzo 2023. Invitamos a todas las niñas a partir de los 9 años y adolescentes hasta los 17 años para que se vacunen. Del lunes 20 al viernes 24 de marzo, vacunación en la S Centro de Salud San Juan de Dios. El sábado 25 de marzo, jornada nacional de vacunación. Punto de vacunación en el parque principal de nuestro municipio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una invitación del programa ampliado de inmunización. S Centro de Salud San Juan de Dios. Nuestro compromiso es contigo.